Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar del ratón Trust GXT 970, un ratón con bastantes botones programables perfecto para crear todos los atajos que se te ocurran. Primero que todo quiero dar las gracias a Trust por facilitarnos el mouse para la review. Dicho esto, yo soy Manu, el nuevo colaborador del canal SK. Comenzaremos como siempre por el apartado del unboxing. En este aspecto no tenemos ninguna sorpresa ya que el embalaje es el mismo que en otros modelos de esta marca como el GXT 960 que ya hemos analizado aquí en el canal. Tenemos una caja sencilla con imágenes del ratón por fuera y por dentro un embalaje sencillo en el que nos encontramos con el ratón, con las piezas modulares que ya hablaremos de eso más adelante y con su cable mallado. Lo primero que llama la atención según lo coges por primera vez es el tamaño. Es un ratón grande con medidas de 42 x 72 x 126 milímetros y un peso de 110 gramos. Cuenta con un cable mallado de 1,8 metros de longitud, más que suficiente para la mayoría de situaciones y el hecho de que sea un cable mallado es un punto positivo en la durabilidad. La conexión en este caso es un USB 2.0 de tipo A. Una de las particularidades de este ratón es su modularidad ya que cuenta con laterales intercambiables que se unen mediante imanes. Estos laterales intercambiables nos permiten cuatro configuraciones diferentes. En mi caso me he quedado con el lateral izquierdo de nueve botones programables y el derecho para reposar el dedo anular y así mejorar el grip. Lo cierto es que al principio se me hacía raro el tamaño y la forma del ratón, pero tras un par de horas usándolo me acostumbré. Por otro lado en el apartado estético tenemos la iluminación RGB que se puede ajustar desde la aplicación que nos proporciona Trust en su página web. Algo que me ha gustado bastante es que esta aplicación es muy sencilla de utilizar y aquí podemos seleccionar los patrones y los colores que queramos así como las funciones de cada uno de los botones. Y hablando de los botones, estos botones programables me parecen muy útiles si utilizas las funciones de macros, donde podrás asignar comandos específicos a cada botón. Y esto viene genial para juegos como Fortnite donde podrás asignar cada botón a una función como construir o cambiar de arma. Y evidentemente en otros juegos también podrás asignar funciones específicas. Pero además, y esto es lo que más me ha gustado, estas teclas programables son útiles para otras funciones que no solo son juegos, como por ejemplo editar vídeo, donde puedes programar macros como guardar, cortar, pegar y todas las que se te ocurran realmente. Sin duda alguna este es el punto fuerte de este ratón. Por otro lado tenemos el sensor óptico que es un PMW3325 que alcanza los 10.000 dpi, que considero que es más que suficiente para la mayoría de usuarios. Yo personalmente jamás pongo más de 5.000 dpi. Lo que más me ha gustado de este ratón sin duda alguna han sido los botones programables. Son su punto fuerte y creo que dentro de los ratones de este tipo es de los que más fácil se configuran y esto se agradece bastante. También me ha gustado bastante el rango de dpi que tiene. Aunque yo normalmente nunca paso de 5.000, el hecho de que tenga más siempre nos aporta un poquito más de precisión, significa que estamos ante un sensor más preciso. Y esto se agradece bastante a la hora de jugar a shooters. Por otro lado, lo que menos me ha gustado ha sido la falta de la rueda para hacer scroll lateral. Y esto es algo totalmente personal. Yo utilizo bastante estas ruedas para hacer scroll lateral, sobre todo a la hora de editar vídeo, y habría preferido que la incluyera. Este ratón tiene muchos puntos positivos y un precio contenido para todo lo que ofrece. En el momento de grabar esta review lo puedes encontrar en Amazon por unos 46 euros, que no está nada mal. Si estás en busca de un ratón con RGB, que sea modular, con una buena tasa de dpi y muchos botones programables, te lo recomiendo sin duda. Espero que esta review te haya ayudado. Si te ha gustado no te olvides de darle like, suscríbete si no lo estás ya y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chau!